Música Bueno, vamos al ámbito profesional, ni que hablar que renovaron los esfuerzos ustedes en la familia, tuvieron tu hijo varón que se llama? Santiago, que tiene 12 años. ¿Cómo no dejarse atravesar por las problemáticas personales o temáticas? No tiene por qué ser una connotación negativa, digo, por las cuestiones personales o familiares cuando uno está en la función pública. ¿Qué te pasa siendo concejal, por ejemplo? ¿Tenés más empatía para lo que son las propuestas que tienen que ver con, en este caso, la discapacidad o aquellos chicos con síndrome de Down o no? Sí, obvio que te atraviesa porque uno es una persona completamente, obviamente que uno intenta siempre los problemas de dejarlo fuera del ámbito de trabajo e intenta separar lo laboral del resto de las cuestiones, pero obvio que te atraviesan desde la sensibilidad. El año pasado cuando hubo este recorte salvaje, insensible, de las pensiones por discapacidad y por mi historia, digo, tengo mucho contacto con mamás y la verdad que la pasaron muy mal. Toda la comunidad del tema de las personas con discapacidad la pasó muy mal porque quitarle la pensión a una persona así no solo es recortarle lo que recibe por mes sino que es recortarle la obra social, el transporte, que es esencial para la vida de ellos porque en general hay familias más vulnerables que no tienen los recursos y la única posibilidad que tienen de poder tener los tratamientos, de poder ir a la escuela es la cobertura social que tienen. ¿Qué otras cuestiones te preocupan ver hoy? Yo soy una persona que está convencida de que tenemos que salir de esta situación de pobreza que vive en nuestro país. La verdad que me duele mucho saber que el 32% de los argentinos son pobres y que además cuando desmenuzamos un poco ese número casi el 50% de nuestros niños y niñas viven en hogares pobres. Creo que tiene que ser un tema central para la agenda cómo abordar la pobreza integralmente. No puede ser que sigamos solamente creyendo que lo resolvemos con subsidios, con asignaciones universales, porque tiene que ser más integral la política en términos de resolver la calidad de vida, lo habitacional, la vivienda, los barrios, la salud. Que nosotros en Rosario tenemos un sistema de salud como no hay en otras ciudades pero no es lo que pasa en el resto del país. La educación que es tan importante para nuestros niños y jóvenes y soy una convencida de que tenemos que trabajar fuertemente en incluir con el trabajo y el empleo. No solo para combatir la pobreza sino también para la inclusión plena de las personas con discapacidad, de los jóvenes más vulnerables. Tengo en claro que tenemos tanto potencial en un país tan rico como este y Rosario particularmente, una ciudad que tiene la universidad, un capital humano único. Somos muy pujantes los rosarinos, tenemos un empuje, una fuerza única. El puerto, el aeropuerto, empresarios con ganas de invertir en la ciudad porque hoy con una tasa de interés del 70% está complicado pero igual hay gente que quiere avanzar en proyectos para la ciudad. Me mata porque ella me mecha todo con los números. La tiene clarísima. ¿Cómo fue tu primer día cuando entraste a la MUNI? Bueno, yo venía de trabajar en el sector privado. Me marcó mucho también la crisis porque mi familia en los 90, yo vine a estudiar, nací en Pergamino, vine a estudiar en el 93 a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR y mi papá en el 95 tenía una pyme y se fundió. Tenía una empresa que hacía montajes eléctricos para obras de silos. Un momento parecido del país, donde había políticas neoliberales duras que no miraban a las personas. Y fue muy duro el proceso familiar, no solo por nosotros, sino por tener que despedir a empleados que eran parte de la familia casi. Teníamos 50 empleados y tener que decirle que no había más posibilidades, que la empresa cerraba, fue muy duro y me marcó mucho. En tu viejo todos los empleados también. La cuestión de tener que dejar de trabajar, pasar a un sector pasivo, cómo reinsertarse. No tuvo chance de reinsertarse. Claro, sentirse un fracasado por momentos, porque es así. Muy duro, muy duro. Y además sabiendo que él siempre había soñado otro futuro para nosotras, de poder decir, bueno, te acompaño hasta el final, te compro una casa. Estas cosas que piensan los padres, que pensamos todos los padres. Y bueno, fue duro. Entonces yo quise empezar a trabajar para que no tuvieran que mantenerme acá. Y trabajé desde muy chica, trabajé en una empresa privada, en la FIP, en un banco privado, al que renuncié cuando se me presentó la posibilidad de sumarme a la Muni. Yo sentía que no me sentía completa en el sector privado, que me faltaba algo más, como que trabajar por los otros. Y entrar a la Muni me parecía que tenía esto, sentirse un pequeño granito de arena que ayudaba a transformar la calidad de vida de la gente. Y desde el primer día sentí eso, ¿no? Que estaba allí formando parte de un proyecto colectivo que estaba transformando la ciudad y la vida de miles y miles de rosarinos. ¿Te acordás de ese primer día? Sí, me acuerdo del primer día. ¿Quién te recibió? Bueno, en Gelsiara. ¿Ya están? ¿Todavía están, perdón, algunos de ellos? Sí, bueno, en ese grupo de Hacienda éramos compañeros que después tuvimos muchas responsabilidades, que crecimos mucho. Estaba en Gelsiara, que era el secretario de Hacienda. Los subsecretarios, estaba Gustavo Asegurado, Gustavo León, Eleonora Scagliotti, dentro del staff de asesores en el cual yo participaba. Y recuerdo esto, de encontrar gente muy abierta que me acompañó, que me ayudó a crecer mucho, que nunca tuve limitaciones para crecer en la carrera. ¿Qué pasó a ser también tu familia? Porque aquellos estudiantes que vienen, porque vos eras una nena, ¿qué edad tenías? 24. 24, una nena, una nena recién recibida prácticamente. Digo, entonces, los que vienen de la región, si bien percamina cerca, igualmente, las personas, los amigos, aquellos que estudian con uno y pasan a ser del ámbito laboral, son las familias. Las familias, tal cual. Y los vecinos. La verdad que Rosario, a mí me pasó de tener vecinos muy solidarios siempre, muy cercanos, que hoy son como nuestra segunda familia, tanto los que vivíamos en el primer departamento, que los nene eran chiquitas. ¿Dónde era? Vivido, Rego, entre Rejo y San Luis, muchos años, con Agustina del 2002 al 2010. Ahí también una familia, Alicia, Sergio, con tres hijas divinas que cuidaban, eran estudiantes y cuidaban a los nenes. Ah, qué bueno. Antonella, Jessica y Sofi. Y después vivimos en el albergue, en una casa que alquilamos y que ahí también, la familia al lado que tiene una panadería bárbaro, no vamos a pasar el chivo, pero Graciela, Julio, Cinti y Franco, que eran esa familia, que son nuestra familia postiza acá. Ellos son como los abuelos de mis hijos y ellos y los chicos también, son tías postizos, nos vemos todo el tiempo, la verdad que nos han ayudado mucho siempre. Bien, y haces un ejercicio en esta mirada que yo te digo de volver a esa Vero de los 24 años en la Muni, entrando, porque ahora más allá de que estés en el consejo, entrás usualmente al Palacio de los Leones. ¿En algún momento te viene esa imagen de esa Verónica de los 24? Sí, sí, yo fui desde pasante, fui subsecretaria de Hacienda de Miguel Lifshitz, también muy joven, 31 años, con dos hijos muy chicos, vos sabés lo que es para nosotras las mujeres tener lugares de responsabilidad, junto con una familia, Agustina tenía 4 años, Santiago no llegaba a 3 meses, estaba de licencia y me llamaron y me dijeron mirá, queremos proponerte este desafío y tuve la oportunidad de acompañarla a Mónica. No hay muchaguita, pero tenés que hacer un montón de cosas, así que... Malabares, equilibrio... Bueno, a mí, ahí está, nos llamaron a las mujeres, que es como que tenemos un poco esa cosa de organizativa... Esa capacidad. Exacto, para tener varios, como yo digo, siempre cubículos abiertos, ventanitas abiertas al mismo tiempo. Y toda la vez, y está en una reunión súper importante y acordarte que a tu hijo... Con el mismo nivel de responsabilidad. Sí, yo cuento una anécdota muy simpática, que era, bueno, después fui secretaria de Hacienda de Mónica, 4 años, 2011-2015, llego a mi casa un día muy tarde, 9 de la noche, vivíamos en Alberdi, y mi hijo me dice, mamá, ¿te acordás que mañana tengo el acto del jardín? De pollito iba disfrazado, yo me había olvidado por completo que tenía que hacer un disfraz de pollito. Ay, no, 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 no. Y decí que tenía en mi casa un mantel de plástico amarillo, que fue sacrificado para el traje de pollito. Me mata la creatividad. Primero le dije, mirá, Andesanti, ¿por qué? Mejor no, porque estamos complicados, mañana vamos a otro lado con mamá. No, yo quiero actuar, todos mis amigos actúan. Y bueno, ahí me puse a buscar tutoriales en YouTube y fue él con un traje de pollito que era terrible, pero tan contento... Él estaba feliz. ...que le puso una onda única y que valió la pena esa noche de fabricar el traje de pollito. Bueno, no te quiero emocionar, así que vamos a ir a... Pero sí me gustaría que hagas en este tono que le hemos dado a la conversación y que te agradezco, porque la verdad es que tu emoción, además de emocionarme, habla de una sensibilidad muy particular, Vero. Que le digas un mensaje a tu familia, a tu marido, al que está todo el tiempo ahí, al que cuando estoy segura, si vos no hubieses podido hacer... Capaz que no le hubiese hecho igual el hombre, pero bueno, te hubiese cortado el cosito del mantén. Estuvo ahí, estuvo ahí ayudando, estuvo ayudando. Lo digo por experiencia propia, porque miles de veces mi pareja tiene que cocinar, es más, cocina más él que yo, tengo que ser sincero, o sea que te super entiendo. Exactamente. Y me gustaría que te tomes un minuto para un mensaje a ellos, destinado a ellos. Sí, agradecerle, porque la verdad que toda esta carrera mía hubiera sido imposible sin el apoyo de ellos. Y bueno, realmente agradecerles a ellos, porque gran parte de lo que yo soy es gracias a mi familia, a ellos, a mi marido, a Santi, a Agus, también a mis padres, que me enseñaron mucho, desde muy chica, los valores, a siempre luchar por lo que uno sueña, lo que uno ama, y a no bajar nunca los brazos, ¿no? Y Agustina desde su corta edad, también. Así que, gracias a ellos. Gracias. Gracias.